Estamos en Mitre, casi Necochea, donde están levantando distintos ramas que el viento hace una hora atrás derribó y hoy están trabajando en este momento servicios públicos para mostrarles cómo vienen trabajando y la cantidad de ramas. Vamos a hacer una consultita, hola querido, ¿cómo te va? Buenas noches, contame, ¿muchas ramas caídas en la ciudad? Sí, la tormenta tiró bastantes ramas, fue una tormenta fuerte y bueno, estamos tratando de levantar por orden del señor intendente que el subsecretario de Sote que tenemos que levantar todas las ramas de la avenida y en la parte de la ciudad, digamos, tenemos que dejar bien limpio. ¿En toda la parte de la ciudad? En toda la parte de la ciudad, estamos trabajando, estamos abocados en esto. Perfecto, muchas gracias chicos, que tengan buena noche. Muy amable, bueno, trabajando la gente de servicios públicos, levantando todas las ramas, como esta camioneta, hay varias camionetas y camiones que están trabajando en distintos sectores de la ciudad de Villa Mercedes y en este momento están Mitre y Necochea levantando prácticamente, haciendo todo lo que es Mitre hasta el río y volviendo por General Paz, levantando todas las ramas que el viento tiró hace aproximadamente entre 3 y 2 horas y media que se vino este temporal de piedra, viento y lluvia en la ciudad de Villa Mercedes. Nosotros mostramos lo que sucede en la ciudad y nosotros lo dejamos con esta imagen. Dentro de un minuto estamos comentándole lo que sucede en el barrio 365 Vivienda de la ciudad de Villa Mercedes. Muchísimas gracias a todos.